Ay, lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele Claveles de España y damas de noche Flores que en derroche con perfumes bañas Desde la montaña, orquídeas voy dando Hortensias brindando, tulipas y violetas Que abonan las fiestas flores de tu mando Y traigo el jardín, flor de siciliana Gloria de mañana desde mi jardín Herianos por fin, siempre vivo amando Estoy observando lindios crisantemos Aquí les traemos flores perfumando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!